Es aquí cuando por un instante, quizás segundos, la vida tiene en sus manos a la muerte. Mi esposo Inicia, por parte de su familia, trabajan durante muchos años, han trabajado lo de la calabra, y aparte dulce típico. Después pues yo inicio con él y ya me quedo yo al frente del negocio. Los zompantlis, altares hechos con cráneos de quienes habían sido sacrificados en honor a los dioses, podrían ser los antecedentes directos de la tradición de las calabritas de azúcar. Con la llegada de los españoles, que trajeron al nuevo mundo el azúcar, se inició la elaboración de esta dulce forma de representar a la muerte. Para dar la forma es el molde. Para decorar usamos el azúcar glas, que se hace una pasta y se le ponen colores vegetales. Y pues ya de ahí parte la decoración. El vaciado sí es rápido. La elaboración del diseño, sí en la calavera grande se tarda más porque se detalla más. Y pues en el secado más o menos es como unas tres horas. Todos los tamaños tienen demanda, pero sí la más chiquita, que es la del 1, la del 2, es la que tiene un poquito más de demanda, tanto para afuera como para aquí en el distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!